Eterno, te veo tan... ¿Eres el formal de tus hermanos? ¿Eres como el...? Soy el serio. El serio, bueno... Soy el serio. El otro día mi hermano dijo en una charla que yo no era nada serio, pero... Los ladrones todos creen que son de su misma condición. ¿Pero eres el serio de la familia? Yo soy serio, soy serio, soy reservado, soy normal. Bueno, después te vemos ahí en el videoclip de sangre caliente, así no de vampiro, o sea... ¿Qué tu miñita de WhatsApp tienes tú también? Yo es que me la conozco, las miñitas de WhatsApp conmigo, a mí no me haga trampa. Lo pasamos bien también, oye, ahí tiene que haber tiempo para todo. Además, el toro es tan exigente que muchas veces necesitamos, oye, un desahogo, un desconectar. Esta excusa me la guardo. Ha llegado a las tantas, es que la tele es muy exigente. Necesito un desahogo, cariño. Oye, en mi caso es verdad, tú no arriesgas tu vida haciendo televisión, pero yo por lo menos, la mía sí. Y es verdad que, oye, luego tenemos nuestros momentos de desconexión, de desahogo, después de todo lo que supone enfrentarte a un toro, pues oye, que menos que echar un ratillo también con tu gente y pasarlo bien también. ¿Cómo te planteas la repercusión que sabes que va a tener? Cuando te llega tu hermano Kiko y te dice, calle, que voy a hacer un videoclip y que vas a ser el vampiro guapo y que te tiene que venir aquí a echar un ratito conmigo. Pues mira, yo... Del tirón que sí, te lo pienso una amiguita. Del tirón que sí, porque, bueno, mi hermano me lo pidió y, bueno, me hacía ilusión también estar con ella. Al final es una experiencia, una anécdota. Y, bueno, pero no te creas que estaba yo muy entusiasmado con la idea, ¿no? Y mi hermano Francisco igual, ¿no? Encantaos de hacerlo. Pero, oye, ¿y esto qué vamos a hacer? ¿Pero cómo vamos a salir? Y decía, no sé, no lo sé. Ya veremos, a ver qué es lo que ocurre allí. Y luego, allí había que bailar, había que estar allí. Y yo digo, esto aquí no pega ahora. Yo no estoy aquí ambientado ahora como para una fiesta. Y yo veía a mi hermano Francisco dándolo todo ahí. Y digo, pero tú no decías que estabas preocupado con... Con la imagen. ¿Qué haces ahí? ¿Qué te estás empleando que parece... No, no, bueno, yo ya estoy metido en el tema, ya estoy con el papel y tal. Bueno, lo pasamos muy bien. Fue muy divertido, una experiencia, como te digo, una anécdota para recordar. Y bueno, la verdad que nos llevamos muy bien y fue un punto, ¿no? Lo de hacer el videoclip. No sé yo si se le ocurriría que hagamos otro juntos. Yo creo que casi seguro, ya no te vas a escapar de ninguno. Te llamaré para el próximo. Al próximo yo para ambientarme. Tú sabes que yo no tengo ningún problema en ambientarme rapidito en cualquier fiesta que se organice. ¿Qué nos hemos perdido en España con Kiko? ¿Un gran portero de fútbol o un gran torero, Galletano? Yo creo que lo de portero le hubiese ido más fácil. Fíjate, un día vino a una corrida de toros. Y fíjate que se le pasaría por la mente que su pregunta, tú sabes cuál fue. Y dice, oye, ¿cuánto cobra él el que abre la puerta a los toros? Y ahora, de todo lo que podía haber preguntado, ¿no? Su padre torero, sus hermanos toreros. Él vio aquello como algo que él en un momento dado... Hasta ahí me rimo, ¿no? Oye, abro la puerta, sale, la cierro y aquí no pasa nada, ¿no? Unió las dos pasiones, la de portero y la de los toros. Lo de los chiqueros, lo mío, lo mío, lo de los chiqueros. No, Kikiko es un tío muy gracioso. Es un tío con mucho arte, mucha naturalidad, muy noble. Y, bueno, la verdad es que lo paso genial con él. Lo pasamos muy bien, me río mucho y, bueno, así que así sigue.